Entre 1996 y 1993, cuando abandoné el gobierno y fui nombrado secretario general del partido, no desarrollé ninguna actividad en la calle Génova, con una excepción, la dirección durante mes y medio de la campaña electoral a las elecciones generales del año 2000. Pero se daba la circunstancia que en aquel momento todos los vicesecretarios estamos en el gobierno y, por tanto, de facto, no ejercíamos ninguna función en Génova. Si los vicesecretarios no desempeñaban ninguna función de facto, ¿quién la desempeñaba? El secretario general, y creo recordar que en aquella época había también un coordinador general, un responsable de organización y territorial. Creo recordar, pero no se lo puedo afirmar con una seguridad al 100%. ¿No sustituyó a don Arturo Moreno en la responsabilidad de acción electoral y formación? Lo recuerdo perfectamente. Fue en el año 1990, hace 27 años. Ya lo recuerda, pero ¿fue o no fue? Le he dicho que sí. Sucedió así. Si lo recuerdo perfectamente, es que sucedió así. ¿Usted sabe o ha oído en el propio Partido Popular si había aportaciones en efectivo en alguna ocasión? No, no he oído nada porque, como le he dicho, jamás me he ocupado de asuntos económicos en el partido. Si usted manifiesta que no recibía ninguno de estos cargos del Partido Popular, ninguna cantidad en B por parte del tesorero, tampoco recibía ningún sobre con esa cantidad, evidentemente. No parece un razonamiento muy brillante. Señor testigo, por favor. Es que podía recibir sobres con otra... Vamos, vamos, venga. La respuesta ya dice... Podía recibir sobres de otra naturaleza. Venga, vamos a otra pregunta, por favor. La reunión se produjo aproximadamente a mitad desde el año 2010, cuando el señor Bárcenas había abandonado su puesto de tesorero. Y el señor Bárcenas, no sé si por mediación del señor Arenas o bien directamente, dijo que le gustaría tener una reunión para despedirse conmigo, con su mujer y el señor Arenas. Me pareció razonable celebrar esa reunión, entre otras cosas, porque el señor Bárcenas llevaba trabajando 30 años en la casa. ¿Y usted conocía a ese proveedor, digamos, en cuestión, al señor Correa? No, la verdad es que no lo conocía. Estoy absolutamente convencido de que lo habría visto en algún acto público, pero, desde luego, no he tenido ninguna relación con él, ni vino a mi despacho, ni estuve en ninguna negociación, discusión. ¿En alguna campaña electoral colló usted o conoció que habría una financiación ilícita por parte de algún donante anónimo o no anónimo, pero en efectivo? Jamás. Pues sería absolutamente incapaz de decir cuándo lo he conocido. Señor Álvarez Pérez, lo he visto en algunos actos públicos, porque se llevaba esos temas dentro de la empresa del señor Correa para el Partido Popular, como todo el mundo lo sabe. ¿Pero no es cierto que viajó con usted a Argentina y a Uruguay? Pues no me acuerdo, pero yo en Argentina y Uruguay estuve en actos políticos organizados por el Partido Popular. Si estaba o no, no se lo puedo decir. ¿No recuerda si le dirigió alguna carta? Recibo miles de cartas al día. ¿Es que en esa carta también reclamaba de dinero al Partido Popular? ¿También recibe miles de cartas al día eso? Lo desconozco absolutamente. No desarrollé ninguna actividad en la calle Génova, con una excepción, la dirección durante mes y medio de la campaña electoral a las elecciones generales del año 2000. Todos los vicesecretarios estamos en el Gobierno y, por tanto, de facto, no ejercíamos ninguna función en Génova. Era responsable de acción electoral, como le acabo de decir, en dos ocasiones consecutivas. La función fundamental del director de campaña, responsabilidad que yo asumí, como acabo de señalarle, en cuatro ocasiones diferentes, es una responsabilidad de tipo político. Entre 1996 y 1993 no desarrollé ninguna actividad en la calle Génova. Todos los vicesecretarios estamos en el Gobierno y, por tanto, de facto, no ejercíamos ninguna función en Génova. La función fundamental del director de campaña, responsabilidad que yo asumí, como acabo de señalarle, en cuatro ocasiones diferentes, es una responsabilidad de tipo político.